Fue tanta la dicha mía Se acabó mi sufrimiento, se acabó mi sufrimiento Fue tanta la dicha mía, fue tanta la dicha mía Se acabó mi sufrimiento, se acabó mi sufrimiento Fue tanta la dicha mía Nada más pura alegría, en la que en el alma siento Y sin pensar que algún día, de mis amigos me ausento Para mí una cosa bonita Es campear en el potrero Es campear en el potrero Para mí una cosa bonita Para mí una cosa bonita Es campear en el potrero Es campear en el potrero Para mí una cosa bonita Escuchar la tortolita Y el canto de un jilguero Y el gusto de mi negrita Es oír el perdiguero Quisiera ser como el cielo De azul y aborregado De azul y aborregado Quisiera ser como el cielo Quisiera ser como el cielo De azul y aborregado De azul y aborregado Quisiera ser como el cielo Para formarte un letrero En medio de tu peinado Y pa' que sepas que te quiero Como si me hubieras criado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!